Para los músicos callejeros, el presente es desconcertante. El día a día a las calles no les brinda seguridad. Es en el futuro donde depositan sus sueños. Yo soy maestra de educación de Madrid, así que realmente mi sueño sería poder dedicarme tanto a la educación como a la música. Sobre todo, componer y cantar. Porque no parar, sobre todo no parar. Porque hoy en día estoy grabando música, pero para el año puede hacer algo de la educación que estoy haciendo. Aunque sus expectativas difieran, comparten un mismo objetivo. Que la música siga formando parte de su vida. Pues yo tengo varios temas que he compuesto, temas instrumentales. Y la idea es empezar a grabarlos y producirlos, ya sean en festivales de jazz o de música nueva, en general. No se ponen techo, confían en que algún día el frío de la calle se convierta en el pasado y el calor de un concierto en su presente.